También el Lilar 5 de Adidas Vamos a revisarlo, estéticamente es fabuloso, es fantástico, llama la atención inmediatamente Es muy bonito, combinable con casi todo Yo creo que hasta con un buen saco, ¿no creen? Bueno, vamos a ver exactamente que tenemos en nuestras manos Y bueno, básicamente comenzamos con la suela Una suela en zig zag, marmoleada, se dice que chupa mucho polvo, ya lo probaremos Aunque sí recomendamos que si chupa mucho polvo es porque es para suela de interiores Para duela, no para exteriores Aunque pues obviamente los puedes utilizar, ¿no? Sin ninguna bronca Ahí un poco te vas a resbalar, si es que chupan mucho polvo, pero en fin La media suela, bueno, la parte frontal de la suela Muy interesante esta parte, ayuda mucho, sobre todo cuando haces ejercicio para calentamiento Cuando haces el momento de tobillo Esta punta ayuda a que no ensucies la parte de arriba del tenis Bueno, en fin En la media suela pues es bounce Ya muy bueno y muy utilizado en Adidas Muy acolchonado Aparentemente resultó ser mejor el bounce que el ultra boost En fin, tenemos dos elementos que darían estabilidad a los pasos cuando lo utilicemos Que es este plástico exterior Ajá Y obviamente también va a ayudar a que no se deforme pues la figura del zapato, ¿no? Del tenis de basquetbol Aquí también tenemos el otro estabilizador Ahora, veamos la parte superior Tenemos dos tipos de materiales básicamente Uno es malla Malla, no es ni malla reforzada Pero es una malla relativamente, pues, gruesa De buena calidad No es lo mejor, creemos Porque hemos visto, por ejemplo, con los Harden 2 O con modelos más recientes Pues el refuerzo con el Forge Fiber, ¿no? La fibra forjada Que es como una especie de hilo cáñamo Potentísimo Y que, pues, obviamente no permite que se jale, ¿no? En fin, esta será muy cómoda la parte frontal El segundo material que tenemos es esto Que en México le llamamos Epellón No es un material que sea Barato O, digamos, en México lo nombramos corrientón No, no, no Simplemente es Creemos que ahí ya se está experimentando con este tipo de material Quizás para darle más flexibilidad A la zapatilla Pero, bueno, pues, se vale, ¿no? Y estéticamente es muy bueno Y, bueno, este pellón grueso que tenemos aquí Esta Este logo de Adidas De las 3 de Adidas No es transpirable Solamente es de manera estética Pues vamos ya Con la lengua Vamos a ver que los Lo que sostienen los cordones Pues es este tipo de De textil bastante Bastante resistente Pero, obviamente, si la lengua Viene Súper acolchonada ¿Sí? Aquí podemos ver los colchones Viene muy acolchonada Y es un material muy bueno Es una especie de gamusa O sea, se ve muy, muy, muy premium Esta lengüeta Ya retomando La parte del De la corona De la zapatilla Pues tenemos esta especie de resorte ¿No? Es como una parte estética Que había que colocar ahí Porque realmente El teni tiende más a ser como choclo Decimos en México O low Bajo Y bueno, esta parte no A diferencia de los Dame 4 Que te apretaba todo el Neoprendum Todo el tobillo Y se sentía Muy cómodo Pues en este caso No te aprieta tanto ¿No? Realmente te deja muy libre Lo que sí es que te puede dar Una especie de De soporte En la parte del talón Mira Esta parte Tiene esta pestañita Que te ayuda a ponértelo Logotipo aquí de Dame ¿No? You know what time is it Master ceremony Dame ¿No? El interior El interior Pues creo que es una de las partes Más interesantes Ya decíamos la lengüeta También por La parte interior Pues acolchonada Y Estas almohadillas ¿Sí? No, no es una red No es una red De telaraña De Spiderman Sino Colchones Colchones Almohadillas Que te van a dar Una estabilidad Fabulosa Una muy buena comodidad Y bueno Básicamente Esa sería la revisión Estamos hablando De un precio De 2,999 pesos En México Creo que son 130 dólares Aproximadamente Y bueno Con algunas ofertas Lo puedes adquirir Un poquito más Más barato Se viene el El Hot Sale Me parece ¿No? En noviembre Algo así No tengo idea Cuando se da Esa fecha Pero Igual puedes conseguir algo Hasta aquí la revisión De esta chulada De tenis Lo estaremos probando Más adelante Por supuesto Ya con alguna combinación Y en alguna duela Por ahora es todo De esta chulada De esta chulada De esta chulada